¿Ustedes recuerdan el incidente de los ratones que fueron lanzados contra la bancada del Centro Democrático durante el debate en el Senado? Eso fue hace un par de semanas. No fue chistoso. No, eso no. Pues en medio de ese desorden, más de uno le sacó provecho a esta situación. Miren la broma que le hizo el senador Fernando Araujo a su colega Jonathan Tamayo. ¿Se acuerdan? Manguito, que nos acompaña en el Mundial. Ahí está. Es un jastre, es un jastre. Es un ratón. ¡Suscríbete al canal!